Porque somos Danza del Perú y ATS Producciones Juntos presentan a la voz incomparable del Galipaco ¡Elizabeth Pacheco! Voz, estilo, talento, clase y calidad Por favor te ruego, por favor te pido que ya lo nuestro se termine Ya no puedo seguir con este romance porque lo nuestro no puede ser Por favor te ruego, por favor te pido que ya lo nuestro se termine Ya no puedo seguir con este romance porque lo nuestro no puede ser Por favor no llames, tampoco me busques, entiendo a tu familia y en tus hijos Sé muy bien que me quieres y me amas, pero lo nuestro no puede ser Por favor no llames, tampoco me busques, entiendo a tu familia y en tus hijos Sé muy bien que me quieres y me amas, pero lo nuestro no puede ser Por favor te ruego, por favor te pido que ya lo nuestro se termine Ya no puedo seguir con este romance porque lo nuestro no puede ser Por favor te ruego, por favor te pido que ya lo nuestro se termine Ya no puedo seguir con este romance porque lo nuestro no puede ser Por favor no llames, tampoco me busques, te pierdas tu familia y en tus hijos Sé muy bien que me quieres y me amas pero lo nuestro no puede ser Por favor no llames, tampoco me busques, te pierdas tu familia y en tus hijos Sé muy bien que me quieres y me amas pero lo nuestro no puede ser Aunque yo me muera por tu amor y así te sangre el corazón Lo nuestro ya no puede seguir, ya no me busques o me llames Aunque yo me muera por tu amor y así te sangre el corazón Lo nuestro ya no puede seguir, nuestro amor es imposible Elena Manchay, vamos, vamos, una vueltecita más ¡Gracias! ¡Gracias!